Este no era lugar para descansar, si hoy vivimos a cero a principios, este no era momento para discutir, si hoy vivimos a cero a gritar. Si hoy me amas de libertad, libertad, si me piste a traerla contigo, este no era momento para celebrar. Y por este misericordio amor, al Dios que levantara el día de hoy, hola el sol. Y por este misericordio amor, al Dios que levantara el día de hoy, hola el sol. Este no era lugar para separar, todo lo que habíamos unido, cuando llega el momento para vivir, vivir, donde por siempre se haya olvidado, si hoy me amas de libertad, libertad, si te pido a olvidar el auxilio, este no era momento para vivir. Y por este misericordio amor, al Dios que levantara el día de hoy, hola el sol. Y por este misericordio amor, al Dios que levantara el día de hoy, hola el sol. Y por este misericordio amor, al Dios que levantara el día de hoy, hola el sol. Ollanzó Y con las penas se dijo Alguien tiene a bajar el cielo Ollanzó 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 Alguien tiene a bajar el cielo Ollanzó 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 Ollanzó